Yo como me puedo sentir cómodo cuando entro y la figura, la figura, la imagen de Jesucristo en Nazareno tiene más miedo que yo ¡Vamos! New Shift Estoy muy alegre que se terminó, felicitaciones, gracias No hay subtítulos, aviso Estoy orgullosa de mí, de que llegué tan lejos La cara está dura, pero bueno Entonces, no me dijiste qué es lo que sigue ¿Vas a buscar un laburo donde estás, o qué onda? Mi... ok, quieren que haya un internado con Mr. Delver, que es mi maestro Oh, me acuerdo de él No, no me estoy moviendo No me estoy moviendo Ah, le estoy diciendo básicamente que imagino que es mi madre, que la vuelvo a estar cerca de mi casa Oh, Rebeca, no me gusta eso Está diciéndome como, eww, eww, eww Escuché que pasaron cosas raras ahí Ok Le estoy tratando de justificar a mi madre que mi laburo me pasaba cuerpos Es así, está todo bien, o sea, son muertos, fin Y acá me dicen, no, está bien, disculpame, disculpame, pero te voy a dar esto por si las dudas Y a ver qué me da Una cruz Madre de la concha de la lora, ¿en serio? No, no sé si quiero eso Solo toma, por favor Debería ser tuya, de acuerdo Ok La animación de mi madre me da más miedo que, creo que todo el juego Sí, agarralo Gracias Ok, suficiente cosas espucionistas Estoy tan orgullosa de ti ¿Cuándo es todo? ¿Cuándo empezaste? Estoy orgullosa de vos ¿Cuándo va a pasar? Ah, yo estuve trabajando un par de semanas ahí La revisión es mañana, o sea, no va a decir, imagino a mi jefe qué carajo hago Lo hice bien, lo hice mal, me rajás, no me rajás Bien, estoy notando que la animación de los personajes es un poco Vamos a decirle cuestionable A ver La mortuaria de Riverfields Yo no estoy en control, esto es una gran animación, muy bien Ahí llego en auto Tengo un palo en el culo, evidentemente Porque la columna no se mueve así hacia abajo y hacia arriba como un ser humano, pero no importa Me embalsamaron Bien Hola, ya estamos Che, yo me quiero ir La sensibilidad me va a fracturar el cuello ¿Puedo tomar un café? Ah, si mantengo Sip Sip Muy divertido esto No empecé el juego y ya estoy pelotudeando Bien Eh... Eh... Epa, ese café Hola Ok, son las tarjetas de negocio de Mr. Delvers Que básicamente es el que me acaba de dar trabajo acá, ¿no? Imagino que sea el dueño de esta mortuaria Pero, ¿qué tenés? 724 tarjetas O sea, yo agarro, observo y con clic derecho dejo de ver Muy bien ¿Dónde estoy? Me parece que el juego se hinchó las bolas de mí y me llevó ¡Wow! ¿Qué le pasó a Jesús? O sea, yo como me puedo sentir cómodo cuando entro y la figura, la figura, la imagen de Jesucristo en Nazareno tiene más miedo que yo Él es Jesús, me explico, o sea, yo me refugio en él O sea, si él tiene miedo, ¿en dónde carajo me meto yo? Bien Es un Jesús que se le está cayendo un ojo pero, pero, ah, estás bien ¿En serio? ¿Vos me estás hablando en serio? O sea, todos estamos de acuerdo que ella va a abrir los ojos eventualmente, ¿no? Listo Bueno, vamos a dejar de dar vueltas ¡Yup! ¡Yup! ¡Ah! Bueno, pero soy un campeón ¡Yup! Eh, ¿qué es esto? Rebeca, una última cosa que me olvide de darte Por favor, agarra un lápiz de mi escritorio y firma Eh, el mensaje es de Zoe Ah, pensé que yo estaba trabajando sola con Mr. Denver, Mr. Delver Posdata, buena suerte Bien, es todo lo que necesitaba, que me digan buena suerte Bueno, este es el lápiz Un lápiz, utilizado para firmar Sí, también puedes utilizarlo para clavarse en el ojo a alguien Creo que John Wick lo dejó claro Pero bueno Eh, bien Venga Inventorio rápido Para acceder al inventario rápido y elegir algún ítem que querés utilizar Eh, que acá dice es la mayoría Pero no todos Eh, va a aparecer un ícono Ah, el iconito de la manito con el papel es un iconito donde yo puedo utilizar un ítem O interactuar Y eso lo hago con RMB Right Mouse Button, ¿no? Exacto Ah, pero que nivel de inglés piltrafa Le pegué de pedo, eh Le pegué de pedo Podría haber significado cualquier otra cosa, pero bueno Nada, nada, nada Nada, 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 muy bien, muy bien Bueno, no puedo interactuar con nada más Dejemos de perder el tiempo Hola Wuuu, wuuu Bien Y avancemos Eh, lápiz Firmado Muy bien Hola Ah, ya tenemos un O por lo menos es de día Ya tenemos acá un compañero Hola Rebeca Oh dios Oh dios Oh dios Perfecto timing Justo terminé con Mr. Dalton aquí Por favor, vuelve a volver a Cold Storage Y nos traiga a Mrs. Page Ok, dice que terminó con... Moviendo a los difuntos Eh, tenés que usar el Gurney Que no es el carajo, es Imagino que es el carrito donde está ahora recostado Eh, poniéndome detrás de él Y presionando el botón para... Estaba de interactuar para que haga pop Y se ponga hacia arriba Bien Ok Che, y vos No te hagas el boludo O sea, está bloqueada la computadora No estás haciendo nada Le había los cajones al lado Bien, eh... Bueno Vamos caballero Acá está, con la E Me llega a abrir los ojos Me llega a abrir los ojos Y yo juro por dios que me muero bien muerto Vamos Nos vamos No, che, alto ¿Abrí la puerta acá? Ah, sí Voy a bajar la sensibilidad porque me voy a fracturar el cuello en serio Eh... Lux sensitivity Ah, está al mínimo Prepárense, este va a ser un viaje de ida Bueno Señor, venga para acá Depósito frío Básicamente la heladera donde tenemos los cuerpos Para llevar un cuerpo Tengo que abrir la bahía Sí, lo que me está diciendo es esto Que tengo que venir acá Y tengo que abrir donde lo quiero guardar Por ejemplo acá Este se llama Oswald Dalton Dalton Venimos por acá Tequi, 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 tequi Lo tenemos que poner acá Y... Tiene que accionar esto Dalton, te voy a pegar una patada Ah, ya sé, soy medio boludo Medio, eh Porque tenemos un ojo cerrado Tengo que sacar esto Ahí está Y ahora el señor Dalton sube solo Mierda Ok, un poco violento Y lo guardamos Dalton, nos vimos Ah, Dalton sigue ahí Bien Y tenemos que sacar ahora a Dorothy Page Dorothy, Dorothy Vamos a... Me pasa a Marte me parece, ¿no? Ahí estamos Listo Dorothy Venga Dorothy, me cago en esto Me vas a hacer... No, si ya tengo acá esto No me hagas sacarlo La rompe las pelotas, eh Dorothy Page Enganchada, bien Dorothy, alto Ok, Dorothy Page es la de la demo Dorothy Page es la de la demo Dorothy Page es la de la demo Ya me acordé Nos vamos Claro que sí, 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 sí Vamos a embalsamar a Dorothy Sí, sí, sí Listo Estoy terminando algo Estoy terminando algo Estoy terminando algo Ok Ok, me dice que tengo que agarrar esto y tratar de identificar marcas Bien Clipboard Un clipboard se utiliza de varias formas Sí, sí Bien En este caso lo estamos utilizando para trackear todo lo que pasó con el cuerpo que vamos a empezar a diseccionar A diseccionar, que animal, a embalsamar Bien Entonces, vamos a tener que revisar cada parte Dorothy Page, 87 años Muy bien Tenemos que ver Vamos a revisar entonces Las piernas, los brazos, los hombros y la cabeza Bien Pierna Inspeccionando el cuerpo Básicamente tengo que poner el cursor arriba De todas las marcas que sean únicas O un lunar, por ejemplo, está diciendo rasguños o golpes E interactuar con ellos para que se graben en el clipboard Ok Acá, está bueno porque esto antes no estaba en la demo Ahora es como que... ¿Ven esta aura? No es que tiene olor a patas Me imagino que eso me va a aparecer siempre que haya algo con lo que puedo interactuar Ahí lo anotó Ahí lo anotó Me gusta, me gusta Muy bien Vamos a la otra pierna Dorothy Ven, sí Igual Dorothy Ya, en cada pierna ya le encontré algo ¿Qué carajo? Hmm Estas ventanas viejas nunca se mantienen abiertas Yo me encargo de que se mantenga abierta, quédate tranquilo Bien Acá ya encontré algo Acá ya encontré algo No olvides de tomar el printout a la mesa frente para que Zoe pueda añadirlo al paciente para la familia Después de eso, comenzaremos Ok, lo que me está diciendo es que tengo que ir a la computadora a registrar todo Y es que después vamos a empezar con la embalsamación Ok Acá no vi nada Me quedan los hombros y la cabeza Hombros No estaré viendo nada No Nada No, no, está todo en orden, parece estar todo en orden Muy bien Vamos al otro hombro ¿Cómo llego al otro hombro? Si está esta mierda acá Acá está ¿Qué es esto? Hay sangre acá Nada, muy bien Esto, discúlpeme, pero esto es sangre No sé por qué no me deja de interactuar con eso Pero bueno, está bien Y la cabeza A ver Ay, qué imagen de mierda que me pones Acá tiene los ojos abiertos Sí No tiene nada más Muy bien Dorothy No sos mi tipo No sos vos Soy yo Ah, vos crees que yo... Bien Para entrar en la información del cadáver Tengo que clicar en el registro Sí 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 No dije nada ¿Estás bien? Sí Estoy bien Sorry Me acaba una voz de decir Vas a morir aquí Ok, sí, me imagino no hacer... Imagínate que tu jefe en una mortuaria te trollea así Bien, tengo que arrastrar entonces los registros a cada una de las partes donde corresponde Bien Está bueno pero trabaja Tengo que trabajar Bien Entonces Nombre Pero... Dorothy, acá está Muy bien Edad Muy bien Muy bien, ya entendí En su sistema Estoy trabajando con una computadora que me precede Esto es muy antiguo Bien Cabeza Sí, no, acá Esto es Right arm O sea, brazo derecho No hay mano derecha en realidad Bueno, es brazo en realidad Acá Muy bien Pierna derecha Muy bien Pierna izquierda Muy bien Y submit Vamos a esperar a que esto salga Ok, ok El reporte del salvamiento Muy bien Es básicamente un paquete de papeleo mortuario En donde se dice todas las causas de motivos de muerte, etc. Que se vieron, etc. en el cuerpo Y que se deja por si alguien lo pide No sé quién lo pediría, pero bueno Imagino que policía, algo legal, no sé Para nada creepy, señor Denver O Delver O usted Bien, vamos a dejar el papeleo Encima, miren el cuadro al fondo este Terrible Bien Eh... El señor Delver en algún momento vendrá y me dirá Che, qué carajo hiciste con mis cosas Bien Acá tengo que interactuar como Clic derecho al mouse Reporte Bien Es tiempo de embalsamar No sé si lo esperaba con tantas ansias Pero bueno, sí, vamos a embalsamar Estoy Ok Dice básicamente que lo voy a hacer yo Ok, dice que lo voy a hacer yo, que le valgo verga Y que lo que va a estar viendo es cómo lo hago Y literalmente no veo que vaya a ser nada más que eso Muy bien Eh... A ver Pero no me tenés que dar un listado de algo ¡Ah! La mierda, acá estaba Entonces, inspección al cuerpo, listo ¿Cómo? Dice que necesito agujas para mantener la mandíbula cerrada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siguiente agujas, acá están Bueno, bien Vamos entonces a Empezar Siguiente Siguiente agujas Needle Injector Needle Injector y Needles Tengo las agujas, no tengo el Injector Este Needle Injector Muy bien A ver, a ver, a ver Bien, vamos ¡Eh! ¡Eh! Yo pensaba que ir al dentista era complicado Ok, a ver, vamos ¡Eh! Ah, le estoy... ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Le estoy como, taca Clavando tipo Alfileres Porque son esos, son Needles Para que no se mueva Para fijarle la mandíbula Claro, acá están los alfileres Bueno, eh... Está bueno esto Ustedes pensaban... ¡Ah! Fíjense que tienen hilo Entonces yo ahora le tiro de acá Y cierro la boca Ahí vamos Me llega a abrir la boca y me cago encima ¡Fuerte!